Ay, y como no me haces caso y te pones al brinco, te voy a castigar. Voy. Voy. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Por qué estás llorando? No sé qué me pasa. ¿Me puedo quedar aquí? Sí, sí, tranquila. No hay nadie. ¿Pero por qué estás así? Es que... Pancho me pegó. Tranquila, tranquila. Yo te voy a proteger. Abrázame, Pancho, abrázame. Prometeme que no me vas a dejar. Te lo prometo, te lo prometo. ¿Por qué? Porque si tú me digas, esta vez estoy segura que él me va a matar. Pancho, ayúdame. Pancho, abrázame. Abrázame, Pancho, abrázame. Pancho, abrázame. Tranquila. Tranquila. No me sueltes. Por favor, no. Abrázame, abrázame. Tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Qué haces aquí en la recámara de mi hijo? ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Tranquila. ¿Qué es lo que estabas haciendo ahí? En su recámara, mamá. ¿Qué es lo que estabas haciendo en su cama? No, escucha. Señora, tranquila, por favor. No estamos haciendo nada de lo que esté imaginándose. Por favor. No, no, para nada. Nos estabas abrazando. Estaban en su cama. No solamente nos estábamos abrazando, créenos. Claro, nos estaban abrazando y estaban solos, encerrados. Tranquila. No, no, no. Es todo, mamá. Tranquilízate. No, no, dime, Francisco. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Es todo, mamá. Claro que no. No, no, no. Sí, la abuela, ¿sabe qué? Largo de aquí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. no, 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 no. ¡Señora! Yo, si la vuelvo a acercarse a mi hijo, la voy a despeñar por la policía. ¡Macho, diérsela! ¡Claro que no! No, 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 no. ¡La cárcel, no! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Auxilio! ¡Mataron a mi marido! ¡Mataron a mi marido! ¡Auxilio! Sí, agente, yo entré, dejé las llaves en el mueble y iba camino hacia mi recámara y lo encontré. Escuché a mi marido muerto. ¿Cuánto lo siento, señora? Pero aquí yo soy el investigador del caso, por lo que le voy a pedir que usted vaya a la delegación a rendir su declaración ante el Ministerio Público. Usted fue la persona que encontró el cuerpo y, por lo tanto, usted es la primera sospechosa de la muerte de su marido. Ya estuvimos haciendo las primeras investigaciones sobre la muerte de su marido, señora. Y en todas las casas vecinas se sabe que su marido y usted no se llevaban nada bien, que discutían todo el tiempo y prácticamente era mañana, tarde y noche. Sí, así es. Nosotros peleábamos, pero como cualquier pareja. Pero de eso a matarlo, no. Eso jamás, se lo juro. A ver, dígame, ¿en dónde estaba usted antes de llegar a su casa y encontrar el cuerpo de su marido? Mire, yo no soy una santa y nunca lo seré. Pero, además, yo no soy culpable y preferiría que se me culpe de pederasta que de asesina. Todo este tiempo estuve con mi vecino, Pancho. Él vive en las casas de enfrente. Estuvimos en su recámara. Él se llama Francisco Álvarez. Usted puede buscarlo, hablar con él y él le va a decir toda la verdad. Búsquelo. Él se los va a decir. Yo puedo constatar que mi hermano varias veces me dijo que su mujer quería asesinarlo para quedarse con un pequeño departamento que habían comprado, una cuenta de banco y un seguro de vida. Yo estoy segura que ella lo mató. ¡Ella lo mató! ¿Qué? ¿El marido de esa señora está muerto? Sí, señora. El cuerpo lo encontró la misma esposa en una de las recámaras. Francisco, dime. ¿Es verdad que estuvieron todo ese tiempo juntos tú y la señora Cecilia Rentería en tu recámara? Ella no es una asesina. Ella es buena, es muy linda. El maldito es él. El maldito y mala persona es él. Él siempre le pegaba. Pero, hijo, por favor, no tienes que tapar a esa señora. Mamá, no la estoy tapando. Pero ella estuvo todo el tiempo metida en mi cuarto. Tú nos cachaste. Dile, dile, mamá. Cecilia, investigamos a Francisco Álvarez y a su familia. Y, efectivamente, tanto Francisco como la señora Aurora, la mamá del menor, confirmaron que tú estuviste en su casa dentro de la recámara del menor todo ese tiempo. Por lo tanto, quedas en libertad. Cecilia, te puedes ir. ¡Ella lo mató! ¡Ella es la asesina de mi hermano! ¡Ella lo mató! ¿Por qué la deja en libertad? ¡Ella lo mató! ¡Ella es la asesina de mi hermano! ¿Por qué? ¿Por qué la deja libre? Porque ella tiene una coartada, señora. Ella no puede ser la asesina porque todo ese tiempo estuvo con un muchacho que se llama Francisco y además es su vecino. Seguramente es su amante. Mire, el muchacho asegura que no. El muchacho dice que entre ellos dos no ha pasado nada y no tenemos nada con qué acusar a la señora Cecilia. Nada. Con permiso. Ay, ¿en qué lío se metió a mi hijo? ¿En qué? Ay, Virgencita Santa, te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, protege a mi hijo. Tengo la sensación de que algo no está bien y creo que esa mujer está mintiendo. Por favor, madre mía, ayúdame. Ayuda a mi hijo, te lo suplico. No quiero que lo involucren en algo que puede ser terrible. Por favor, Virgencita, protégelo, ayúdalo. Ayúdanos, Virgencita Santa, cóbrelo con tu manto. Por favor. Muchas gracias por ayudarme y por apoyarme de esa manera. Te quiero, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, eso nunca lo dudes. Ven, siéntate. Si quieres tomar. Oye, ¿tú lo mataste? ¿Tú mataste a tu marido? Sí, yo lo maté. Sí, Pancho, yo lo maté. No tenía de otra, era él o yo. ¿Tú sabes cómo me pegaba? Y me quería matar. Sí, sí, lo sé. ¿Sabes que me trataba muy mal? Tuve que defenderme. Lo bueno es que ya vamos a poder estar juntos. sin necesidad de estarnos ocultando, de estarnos escondiendo. ¿Tú le dijiste a alguien? ¿Qué le dijiste a tu mamá? No, no, solamente que somos amigos, que no ha pasado nada entre nosotros, que me gusta venir a platicar contigo y que te gustan los videojuegos. ¿Sí? Sí. ¿Y ya? Y que vengo a veces a cuidar a tu perrita. Eso es todo, pero no, no le dije lo que en realidad pasa entre nosotros. Y eso es lo que tienes que decirle. Está muy bien. No quieres que me metan a la cárcel, ¿verdad? No, no, no. ¿No lo harías? Ah, bueno. O sea, cualquier persona que te pregunte, tú tienes que decir que no pasa nada entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Cecilia? ¿Por qué metes sus cosas en cajas? ¿Por qué? ¿Quién será? A ver. Voy, voy, voy. Pancho, ¿qué haces aquí? Es que vi que estás haciendo mudanza. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te vas? Yo ya no me siento cómoda aquí. Aquí maté a mi marido y no es sano, no, es un lugar que me trae malos recuerdos. Pero, ¿ya no nos vamos a ver? Yo pienso que lo mejor es que lo dejemos como un buen recuerdo. Tú estás muy chiquito y mira, yo soy muy grandota para ti. y lo mejor es que dejemos lo nuestro para siempre. No me hagas eso. Tú eres la mujer de mi vida. Contigo perdí mi virginidad y yo te amo. Yo quiero estar contigo. Ay, tú eres muy lindo, de verdad. Eres, eres un niño muy amable, pero ya déjalo. Es lo mejor. ¿Quién es el Cecilia? Víctor, tranquilo, es Pancho. Pancho, el que te dije que me ayudó con la cortada para... por él no estoy en la cárcel. Pancho, mucho gusto, Pancho. Yo soy Víctor y soy muy amigo de Cecilia. ¿Qué? me vio la cara. Cecilia me vio la cara. ¿Qué es eso tan importante que quieres decirnos, hijo? ¿Qué pasa, Francisco? ¿Es sobre la mujer que vive aquí enfrente? No sé. Ay, hermanito, ¿en qué problemón te fuiste a meter por tu calentura de chamaco Cusco? Ya, déjame en paz, Eugenia. Yo solamente quería platicar con mis papás. No sé ni qué haces aquí de chismosa. Pues ver que yo tenía razón y que tu calentura no te iba a traer nada, bueno. Ya, Eugenia, deja en paz a tu hermano si no te voy a pedir que vayas a tu recámara. Ay, ya, está bien, ya me callo. A ver, hijo, ¿qué es lo que te preocupa? Cecilia y yo, nosotros hemos tenido relaciones sexuales muchas veces. Lo sabía, sabía que esa mujer te había enredado, lo sabía. Ay, pero ahorita mismo me va a escuchar y la voy a mandar a la cárcel porque se metió con un menor de edad por pederasta. No, no, mamá, mamá. No es todo. ¿Qué más? Dinos. ¿Qué más pasó entre tú y ella? ¿Qué? Yo, yo mentí. El día que nos encontraste en la recámara, ella me pidió ayuda y como no había nadie la dejé pasar. Ella llegó llorando diciendo que su marido la había golpeado, que quería matarla. y yo decidí ayudarla porque la quiero mucho. Me enamoré de ella. Pero no es eso solamente, Francisco. No nos estarías diciendo esto si no hay otra razón, otro motivo que te impulsó a decirnoslo. ¿Qué fue lo que hizo esa mujer en realidad? Ella me engañó, me utilizó y tiene otro amante y ella mató a su marido. Lo hizo antes de venir a la casa. Me lo aseguro regresando de la delegación. Ella mató a su marido. Válgame Dios y la Virgen de Guadalupe. ¿Pero con quién te fuiste a meter? Con una asesina pedófila. Ahorita mismo vamos a decirle todo a la policía, al investigador. No, mamá. Vamos, Francisco. No, mamá, espera, por favor. No, mamá tiene razón. Esto debe saberlo la policía. Vámonos. Vámonos. Vente. Vámonos. 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 Nosotros no hicimos nada, no nos pueden agarrar. ¡Suéltame! El joven Francisco cambió su declaración. Dice que usted le confesó haber matado a su marido antes de venir a su casa. Usted ya me investigó, yo soy inocente. No me pueden detener, me estás escuchando. ¡Suéltame! ¿Francisco? ¿No le dijiste? ¿Me acusaste? ¿Por qué le hiciste, Francisco? ¡Suéltame! ¡Súbanlos! ¡Quedaste en la roca en mí! ¡Súbanlos! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Agáchate! ¡Agáchate! Mamá, ahora sí que te luciste con la comida. ¿Y eso por qué? ¿Estamos festejando algo? Sí, estamos festejando que los quiero mucho y que somos una familia, porque debemos mantenernos unidos para cuidarnos los unos a los otros, porque no hay mayor protección que el que se tiene con la familia. Su madre tiene razón. Sí, Bernardo. Pero espero que ahora sí me hagas caso cuando te digo las cosas, porque si hubieras hablado con tu hijo antes, probablemente no hubiera sucedido todo lo que pasó. Tienes razón, mujer. Perdóname. ¿Y tú, hijo? Tienes que darte cuenta de que eres muy chico para tener una vida sexual y que esa mujer se aprovechó de ti. Tienes muchas cosas por las cuales estar contento, sonreír y vivir. Sí, ma. La verdad es que las terapias a las que estoy yendo me han enseñado muchas cosas. He comprendido que en realidad ella abusó de mí. Y ahora lo único que quiero es reconstruir mi vida. Muy bien. ¡Yo abro! Hola a todos. Hola. Ya vinimos por Pancho para irnos a la fiesta del Muelas. Grisela, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo. ¿Por qué? Es que te ves muy cambiada y muy bien arreglada. La verdad, te ves muy bonita. Claro, así soy cuando no estoy en la escuela. Esa niña me gusta para que sea novia de mi hijo. Ojalá que se hagan novios, ¿verdad? Bueno, pero todo a su tiempo. Pobre de nuestro hijo que sufrió un inocente engaño. Pero bueno, ya todo terminó. Y a mí también me gusta esa niña para que sea novia de mi hijo. Bueno, mamá, ya nos vamos. Se nos hace tarde. Adiós, señora. Adiós. 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 compañías pueden ser tremendas y obligan a nuestros hijos a mentir y los pueden involucrar en cosas muy fuertes como un asesinato. Cuidemos a nuestros hijos para que ninguno sufra un inocente engaño. Muy bien, Rafael. Debo reconocer que esto fue un golazo. Ya quisiera ser mejor que yo. Lo que pasa es que como eres el consentido, a mí no me dan chance. Pero un día te voy a callar la boca y te voy a demostrar quién es el mejor. ¿Viste esa chava? Está linda, ¿no? Bien, ella es mi sobrina, Carolina, y antes de iniciar el entrenamiento, tiene algo que decirles. Es que mi tío me pidió que viniera más tarde. ¿Y si no entras y mejor nos vamos a dar la vuelta por ahí? Muchas gracias, José Luis, pero sí tengo que entrar. Qué poca. Nunca aceptaste salir conmigo, pero ya eres la novia del tarado de Rafael. Yo nunca te ilusioné. Les tengo una gran noticia. Va a venir un visor de la América. ¿Por qué hiciste eso, José Luis? Te lo advertí. Si seguías jugando sucio, te ibas a las regaleras. Yo soy el visor de la América y quiero decirles que me encontré interesado. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Rafa! 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 ¡Rafa!